Vemos ahí de fondo a la persona protagonista de este capítulo del podcast, de esta nueva era de mi podcast, más basado en la pureza, en aquello que hace que las personas sean auténticas, en buscar el diamante, el factor X de ese protagonista, ¿no?, que va a aparecer y se va a asomar a esta ventana, y ahí vemos a un corazón. Y tiene que ver mucho con un corazón, lo que no sé dónde está. Angelito, ¿estás por ahí? ¡Hola, ¿qué haces? ¡Ángel Rielo, maravilloso Ángel Rielo! ¿Qué pasa, tío grande? Qué gusto, de verdad, escucharte, sentirte, y además qué bonito cómo nos conocimos y cómo hemos ido siguiéndonos la pista todo el rato, ¿no? Yo tengo un recuerdo tan maravilloso porque fuiste una persona que me vio nada más verme, y no te estoy hablando de verme con los ojos, sino que viste y me dijiste, la primera vez que nos conocimos estoy buscando a alguien para la radio y quiero hacerte una prueba, y eso fue en un rato de conversación que yo saqué lo que fuera de mi talento, ahí a pasear. Entonces, eso es muy bonito cuando la gente te ve. Es verdad, nos conocimos en la boda de David de María, de un artista que tú y yo queremos mucho, y yo estaba de subdirector en 40 principales en Madrid, siempre con la órbita puesta, me encantaba y me encanta todavía más, ahora que soy emprendedor e innovar, conocer gente rara, gente diferente, lo raro en el buen sentido de la palabra, y mi radar me dijo, este tiene algo, este tiene un diamantito ahí, de fondo, conócele en esta boda, y por eso nos pegamos ahí, hablamos, nos reímos, nos tomamos unas copas, y esto fue hace como 10 años, ¿no, Ángel? Sí, en el 2014. En el 2014 fue esta historia, nos presentó Servando, nuestro querido amigo Servando, y fíjate qué cosa, que luego al final eso no condujo a una contratación ni a nada, hice las pruebas, pero al final decidieron que no querían estar, pero no te equivocabas, porque fíjate dónde se encuentra tu amigo Angelito, la de cosas que está haciendo y lo que ha desarrollado su carrera, ¿no? Porque muchas veces, ¿sabes lo que pasa, Dani? A mí me pasó igual con el Club de la Comedia, yo fui semifinalista en el Club de la Comedia, pero no gané, no pasé ni a la final del todo, pero creo que de la final solo hay dos personas que siguen trabajando en los medios, ¿no? En Paramount Comedy me pasó lo mismo, nunca me compraron un monólogo, y toda esa gente a la que le compraba los monólogos ahora no está y yo estoy trabajando. Entonces, a veces no pasa nada porque te digan que no, ¿no? Me gusta mucho un vídeo que hay por ahí de Harry Styles, que le dicen que no en el Got Talent, y le dicen que no tiene talento y que no se dedique a nada, y ahora está el tío llenando los estadios. Ya ves, ya ves, qué bueno, qué bueno. Pero fíjate, Ángel, que lo que has dicho es algo muy potente. Al final, esto sucede también en programas como Operación Triunfo, la voz rosa gana Operación Triunfo, y a mí me encanta a Rosa como persona y como artista, tiene una voz prodigiosa, pero todavía le sigue costando vivir de la música. Es más una persona conocida, un personaje que es artista, porque el personaje se come al artista. Y ahí yo siempre cuento en mi foro un triángulo donde la base es la coherencia para llegar a la visibilidad. La parte media del triángulo es la estrategia. Una vez que tú tienes claro cuál es tu propósito, tus valores, tu por qué, qué es lo que te pellizca, etcétera, etcétera, estrategia para llegar al público al que quieres seducir. Y la última parte es la visibilidad. Y esta gente que ganan concursos y este tipo de programas consiguen una visibilidad rápida, pero no es una visibilidad coherente, profunda. Por eso tú, que eres de largo recorrido, eres fondista, eres keniata, en ese aspecto, claro, sobrevives a esto porque no eres producto de una moda. Soy un long run running, ¿sabes? Absoluto. A ti que te gusta tanto la música, que tienes a tus jaggers por ahí danzando, ¿no? Pues efectivamente, como muchas veces dicen, ¿no? A mí me dicen, joder, la cuestión de la suerte. Hay una frase que lo canaliza muy bien, que es la suerte es la suma de la constancia, la oportunidad, y yo ya diría el talento. Tú puedes tener la oportunidad que se te da por cualquier circunstancia, pero lo que sostiene eso va a ser el talento, ¿no? Y el camino que esté hecho para ti. Yo te contaba antes que hay mucha gente que hablábamos, ¿no? Que hay gente que no lleva bien que otras personas en su entorno, ¿no? Pues vayan creciendo y eso es porque no aceptan que cada uno tenemos un camino que llevar y tenemos que centrarnos en nuestro camino porque si tú miras un segundo para el lado pierdes un segundo de tu camino, ¿sabes? Tú vas corriendo, tú verás que el que va corriendo ya que has hablado de los keniatas, ellos no miran al que está al lado, ellos van corriendo, traca, 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 traca. Porque una girada de cabeza es un segundo que pierdes, ¿no? Entonces vas hacia adelante. A mí me ha pasado muchas veces que ha habido cómicos maravillosos mucho más jóvenes que yo que me han pasado por aquí, me han pasado por allá haciendo cosas parecidas. Pero al final es que mi camino era otro. Por más que yo hubiera querido ganar el club de la comedia, yo tenía que acabar siendo feliciólogo. Entonces, ¿para qué? Eso es. Bueno, pues déjame presentarte en el minuto 5 de este podcast. Ángel, la única palabra que le define con todo lo que ha hecho en esta vida que sigue haciendo cosas tremendas es feliciólogo. Es una persona que transmite, es una persona que llega a las emociones, pero que también te hace reír, te divierte y tiene un mensaje muy puro y auténtico. Pero también es artista porque sabe conectar con el público a través de la música. Entonces, Ángel, a mí me gustaría de verdad que reflexionáramos sobre por qué, por ejemplo, en el mundo de la música, ahora que hay más gente que nunca queriendo vivir de esto, es muy difícil. ¿Por qué es tan difícil vivir de la música? ¿La gente se equivoca porque adopta un camino que cree que es la única opción o estamos fallando en algo? Yo te voy a decir una cosa que creo que comulga muy bien uniendo los mundos en los que yo me he movido porque ten en cuenta que a veces cuando me van a presentar ¿qué quieres que diga? Digo, pues di feliciólogo porque si tienes que decir todas las cosas a las que me dedico o a las que me he dedicado porque músico, compositor, cantante, escritor, cómico, presentador, locutor, tantas cosas, digo, mira, se reúnen en una, que es feliciólogo porque me gusta crear para la felicidad desde las artes escénicas. Cuando yo empecé en el mundo de la interpretación, yo vengo del mundo de los DJs, yo era DJ con 16 años, ¿vale? Entonces, cuando yo empecé en este mundo de la interpretación, me di cuenta de que mucha gente tenía equivocado el punto de mira y pensaba que el lugar al que tenía que llegar era a una popularidad o a un ser protagonista o a alcanzar un lugar elevado. Si a ti te gusta actuar o te gusta cantar, tú vivirás de la música sea de la manera que sea, no necesariamente estando en los Grammy ni necesariamente siendo el número uno de las listas de éxitos. Vivirás de la música de la manera que haya que vivir. Yo tengo un amigo que se llama Carlos Vila, que no sé si tú lo conoces. ¡Eh, por Dios! Ayer me mandó un WhatsApp fantástico. Carlito tuvo un éxito tremendo y luego tiene su escuela de música y vive de la música. O sea, vivir de la música no es ser el número uno de una lista de éxitos ni conseguir premios Grammy ni hacer giras. Significa vivir de la música porque la llevamos dentro y la actuación pasa lo mismo. Yo me he reinventado y cuando he podido actuar como monologuista he actuado como monologuista esperando a que me llamaran de una serie como Aquí no hay quien viva o me llamara Mota para hacer una cosa pero luego seguía teniendo mis monólogos para actuar y cuando me ha apetecido he creado una escuela de comedia y entonces te vas reinventando. Yo creo que se puede vivir de la música, se puede vivir de lo que te gusta siempre y cuando abras y diversifiques, querido. Está claro, además lo que dice se resume en un titular y es que solo tenemos un referente y ese referente es nuestro ídolo musical. Creemos que o estás en un gran escenario o no hay más y la música tiene diferentes capas muchísimas capas y además hoy más que nunca a mí me encanta cruzar disciplinas como tú haces, ¿no? que metes interpretación humor música y otras historias gestión emocional claro y has creado un concepto yo soy un tremendo defensor del concepto lo hemos hablado muchas veces porque siendo independiente de la música ¿cómo coño con perdón y con permiso tú logras hacer ruido simplemente que te presten atención por muy buenas canciones que tengas en medio de tanta niebla ¿no? de tantas miles bueno y ahora con la inteligencia artificial haciendo canciones por minuto máquinas según lo que tú le digas imagínate lo que viene ahora ¿no? entonces yo creo querido amigo Ángel que llega una buena época para la gente pura la pureza la autenticidad de la que tanto hemos hablado pero ahora es cuando llega el momento de blindar eso y de sacarlo con coherencia a relucir ¿no? claro tú sabes me encanta escucharte porque eres una persona con mucha coherencia a mí me encantan las cosas coherentes ¿no? cuando yo he perdido la coherencia he perdido el norte y la vida se ha encargado de encauzarme ¿no? cuando yo estaba compartiendo un mensaje sobre el escenario que no coincidía el hecho de haber creado un estilo propio es porque siempre me ha parecido que podemos ser singulares y podemos hacer cosas diferentes entonces la fusión de todo eso ¿no? la fusión cuando yo hacía comedia en los bares yo le daba un toque que iba más allá del monólogo yo utilizaba la improvisación utilizaba muchas herramientas y me vestía para la ocasión y pedía que hubiera el escenario que fuera como tenía que ser no era un tipo que con una cerveza se sube a hacer chistes yo siempre he ido a más cuando ponía música en los bares cuando he puesto música en los bares cantaba los estribillos cambiaba las letras me acuerdo de haber cantado el príncipe de Belén de arriba abajo siempre innovando siempre haciendo cosas hay dos puntos en los que quiero hacer hincapié el uno es que hay que aceptar que a veces lo que uno pretende ser no es lo que está destinado a ser ¿vale? y esto hay que aceptarlo porque yo en principio yo quería llegar yo quería ser vamos a ver Jaileno yo quería ser Buenafuente yo quería ser Sardá quería ser un presentador de televisión hice mis penitos hice mis cosas pero la vida me fue llevando hacia otros lugares me iba llevando hacia otros lugares siempre quise también ser protagonista de series de películas hacer un montón de cosas o sea todo es una cosa que uno pretende que va hacia un camino pero luego la vida te va llevando a otros o sea yo llegué a este lugar en el que estoy ahora mismo a ser un referente en el mundo del crecimiento personal la comedia y todo esto único porque gracias a Dios soy único ni mejor ni peor porque no hay mejores ni peores pero único sin lugar a dudas porque el perfil y como tú has dicho he creado algo diferente y sin embargo hay otras personas que están teniendo muchísimo éxito y tienen muchísimos más seguidores haciendo solo comedia ¿no? yo tengo un amigo un compañero Juan Dávila que está vendiendo cientos de miles de entradas pero es que eso es lo que es para él y lo que es para mí es para mí lo que es para ti es para ti aunque te esconda y lo que no es para ti aunque lo busque entonces si tenemos esa capacidad de aceptar el camino yo creo que es muy amoroso porque yo luché y trabajé mucho para llegar a un punto y cuando estaba en televisión en Telecinco en máxima audiencia trabajando todo eso explotó en mi cara y acabé ese verano eso fue en el mes de marzo acabé ese verano trabajando en un barco en un crucero de cómico y ahí fue donde nació todo lo que soy hoy en día es decir la vida te saca de un sitio y te lleva a otro pero como tú te resistas y te empeñes te pierdes lo que viene detrás que bueno mientras hablaba estaba visualizando mi vida también ¿no? yo con 16 años quería ser atleta final de un campeonato de Andalucía de atletismo en Benalmádena me lesiono me pongo a retransmitir las carreras en plan coña con un amigo con la cámara de vídeo ahí me pica el gusanillo de la radio deportiva me voy a pedir trabajo la radio se me abre la puerta de la radio cierro la ventana del atletismo la radio deportiva es mi pasión de repente alguien se pone malo en la radio musical en esa emisora de radio de San Fernando y me pongo yo a hacerlo sin tener ni idea de música se me abre la ventana de la música cierro la ventana del deporte y es verdad tío la vida es la vida es un videojuego donde hay muchas fases y tú tienes que ir pasando y no sabes lo que te va a encontrar pero no podemos provocar el decir yo quiero ser este y yo hasta que no sea Rafa Nadal pero es que a lo mejor lo que tú dices no tienes el ADN para ser Rafa Nadal y tú has nacido para otra cosa pero todo el mundo tenemos un pastel todo el mundo tenemos un premio en la vida sin duda y todo el mundo tiene un don y todo el mundo tiene la capacidad de ser feliz y no te va a hacer más feliz aquello que has proyectado sino aceptar la frustración de que no lo has conseguido no pasa nada no hay ningún problema no hay ningún problema yo lo he trabajado mucho porque el ego tú sabes que nosotros los artistas es un personaje que está muchísimo de hecho conseguimos subir y crecer y subir en un escenario porque tenemos ego si no, no podríamos porque es el que te ayuda en esas circunstancias enfrentarte con la adversidad y con ese público pero trabajar con él y disolverlo para mí ha sido el mayor regalo de la vida es decir entender y aceptar cuáles han sido los errores y no creo que haya hecho cosas mal creo que hay cosas que podía haber hecho mejor porque esto de hacer las cosas mal es como castigarte mucho y entrar en mucho estado de culpa pero sí que es verdad que me nace contar esto si tú no hubieras aceptado esa lesión y hubieras inventado otra opción tú hubieras quedado cabreado deprimido hecho polvo como tanta gente que no acepta que la vida tiene otros planes que la vida últimamente se me ha ocurrido una frase muraciona y digo la vida es como una habitación de un adolescente tú la ordenas y ella se desordena sola así estoy yo conmigo ¿qué me vas a contar? ¿qué me vas a contar? se ordena y se desordena y tú dices pero si yo lo tenía todo pensado da igual pero si esta mañana lo ha arreglado todo da igual a los dos minutos se ha habido todo desordenar por cien sin fusar pues así es la vida la vida es así entonces hasta que no aprendemos a aceptarla como viene queremos que sea como nosotros queremos porque eso es eso es intrínseco al ser humano muchos hemos querido jugar a ser Dios a ser los creadores no, no esto tiene que ser así pues esto no es así porque da igual los planes que tú tengas que la vida tendrá otros Mira Ángel y bueno estuviste a punto de venir y de sumarte a esa comida el otro día en Madrid en la Cava Baja en la Latina estuve comiendo con con Dani Martín con el tocayo ¿no? y él está ahora haciendo un paréntesis en la música para conocerse a sí mismo para invertir en su interior para tratar de hacer lo que tú has comentado de trabajar bien el ego de ser persona de valorar esos pequeños momentos de huir de esa gente de la industria de la música que te dice lo que tú quieres escuchar pero te están llevando al infierno bueno ya lo que todos sabemos ¿tú crees Ángel que la mayoría de la gente que se quiere dedicar a la música lo primero que tendrían que hacer precisamente es eso es invertir en desarrollo personal? Yo creo que eso lo tenía que hacer todo el mundo o sea quien que está viendo este podcast o escuchando este podcast no está trabajando en sí mismo y en sí misma que se pongan las pilas pero ya porque esto es el trabajo que te va a dar el salario más potente de toda tu vida no es económico es un salario de crecimiento de bienestar y de placidez estoy tan 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 honrado de haber descubierto este camino porque me ha ayudado a seguir siendo lo que me gusta ser pero desde otro lugar completamente distinto poniéndome al servicio a mí me fascina Dani le tengo muchísima admiración por la valentía por haber compartido todo eso y por la honestidad de decir es que no puedo más y te voy a poner un ejemplo que no es de la música pero es de la interpretación Juan José Ballesta el bola de repente se da cuenta de que no tiene vida y lo que hace es que decide cuando recibe el premio el premio más importante de su carrera dice se acabó ya no quiero trabajar más pero ¿cómo? no quiero trabajar más porque es que no tengo vida es que no tengo amigos es que estoy en un lugar que no quiero y se va de marmolista a ganarse 700 euros al mes y tú dices ¿cómo es posible? porque has sido inteligente y en vez de ver el caramelo que te ofrece el ego que te ofrece el éxito y tal igual ha dicho yo quiero una vida yo quiero una vida y yo estaba trabajando en Telecinco compañero estaba con Ana Rosa Quintana estaba teniendo un éxito tremendo estaba vamos era una cosa espectacular me llamaban me acuerdo que ese año que era el 2007 2008 me parece 2008 estuve en el especial de fin de año de Canal Sur el especial de Nochebuena de Telemadrid en el de Canal Now en Telecinco en todas partes me llamaban de todo sitio y yo estaba ahí pero yo no me sentía cómodo en lo que estaba haciendo y no me iba a ir hasta que la vida me sacó por una circunstancia una historia que cuento en mi próximo libro que es una anécdota muy especial que la cuento en el cuarto libro que es el efecto rielo pues de repente la vida me saca de ahí y cuando tú dices madre mía que regalo me hizo la vida en sacarme de ahí hace falta que nos cuidemos de verdad hace falta que nos cuidemos y que tengamos la capacidad de entender que podemos ayudar a mucha gente que podemos compartir con mucha gente y que el público no es mejor por ser más numeroso y que cuidadito con la ambición con el con el querer aparentar para los demás al final es el problema el gran cáncer es yo sacrifico mi tiempo que eso no lo venden ni en Amazon ni en Carrefour por que los demás vean de mí esta imagen precisamente yo dejo la radio y siempre lo cuento pero para que sirva de ejemplo en mi mejor momento mejor momento profesional yo estaba presente en ese momento porque estábamos hablando de cosas y de repente una de las reuniones que tuvimos me dijiste no te lo vas a creer vas a flipar con lo que te voy a contar me acuerdo que estábamos en la cafetería de la cadena eso sí te voy a contar una cosa que te va a quedar y más allá de decir mi contacto en la radio se me acaba de ir sentí una admiración tan profunda me diste una herramienta tan maravillosa que dije sí señor esto se llama coherencia esto se llama coherencia porque si no me está vibrando dentro yo no voy a quedarme en ningún lugar porque las luces los focos no son los que te dan la felicidad hay que vivir en ambas partes en las luces y en las sombras y a veces en las sombras pues está mejor porque te quema menos el foco el sol te abre claro y yo sentía que ya no era feliz en esos camerinos de los premios 40 viendo a Ricky Martin cambiarse o conviviendo con Justin Bieber o no sé que todo tiene su parte bonita pero yo ya eso eso por lo que sea ese mundo donde yo estaba metido no me hacía feliz no me hacía feliz vivir en Madrid no me hacía feliz muchas cosas de la industria y yo decía pero esto es lo que me queda para esto he venido yo pues no entonces me hice una pregunta digo mira estaría dispuesto a trabajar de cajero en Carrefour o en Mercadona si hiciera falta si dejo la radio y me va todo mal sí estaba dispuesto de verdad a empezar de cero 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 bueno pues para adelante o sea aquí no hay otro camino y y es eso o sea la gente te decía pero tú estás chalao tío con todos los viajes que te pegas y vienes de Nueva York de estar con Maná y con Beyoncé es que eso no me hace feliz mi felicidad no está ahí mi felicidad está en Cádiz y conocer gente muy bonita yo ya o sea he tenido que pasar por aquí para darme cuenta de eso y le doy las gracias a mi etapa radiofónica pero pero hay gente que no se da cuenta de eso Ángel agradecimiento máximo a todo lo que nos ha pasado yo cuando yo mira yo soy una persona que la gente no me reconoce por mi trabajo en televisión pero cuando cuando pongo algunos vídeos que pongo en los espectáculos o cuento cosas dices pero ostras pero si es que es increíble todo lo que has hecho porque tengo un currículum televisivo brutal brutal y sin embargo nunca fui reconocido por eso y ahora la gente me para y me dice yo estuve contigo en un crucero y nunca jamás en mi vida me he vuelto a olvidar de ti porque me ayudaste en el camino porque yo porque yo hacía en el crucero yo empecé siendo cómico pero la primera semana me dijeron escúchame hay que entretener al público que tenemos un día de navegación y entonces claro la gente está aquí hay que entretener le digo ¿qué quiere que haga? yo nada más que tengo un show que hago otra cosa no hace un taller digo un taller soy yo mecánico ahora o algo porque está pasando aquí el mago hace magia digo bueno pues hablaré de humor y entonces empecé a hacer un taller que le llamé hagamos el humor digo ya está y entonces el público se reunía ahí y yo dije bueno pues voy a jugar un poco a que me pregunten cosas entonces la gente en el primer taller me empezaron a preguntar cosas sobre el humor oye ¿cómo es trabajar con mota? ¿cómo es trabajar con chiquito a la calzada? ¿cómo no sé qué? pero hubo una mujer que me preguntó ¿usted cómo hace para estar siempre bien? yo madre mía digo yo voy a contestarle en broma digo señora yo me fumo unos porros de gordo y entonces ya a todo el mundo y digo no ya no ya no pero yo veía a la señora que quería saber la respuesta digo usted ¿cómo dice que yo estoy bien? dice mira Ángel te llevo observando en los días que llevamos en el barco tú siempre estás feliz siempre estás riendo siempre estás abrazando todo el mundo te hace fotos con los niños juega eres cariñoso siempre estás bien digo no señora yo lo que pasa es que cuando estoy bien me enseño y cuando estoy mal me escondo me arreglo y luego me enseño porque yo no quiero que mis heridas sangren sobre personas que no me las han infringido dije esa frase y de repente se levanta todo el público aplaudiendo como loco y digo ostras porque claro a mí me aplaudían en un chiste pero no en una cosa que había nacido del corazón y entonces me di cuenta de que había algo que yo podía hacer y era contarle a la gente la vida como yo la había vivido desde el humor para que se convirtiera en amor porque la fórmula es dolor más humor se convierte en amor y ahí empezó todo y yo ya empecé a darme cuenta de que podía ayudar de que en ese momento creo Dani que dejé de hablar con la mente para hacer reír y empecé a hablar con el corazón para hacer sentir y entonces encontré el espacio y dije wow ha sido un camino arduo porque estamos hablando del año 2009 hasta llegar hasta aquí hasta llegar a este 2023 donde ahora hay un reconocimiento y hay un movimiento y está uno en muchos sitios y tal ahí vive un trabajo pero ese trabajo es amoroso entonces la gente también quiere mucha inmediatez a lo mejor esto también la prisa la prisa es una falta de amor por el momento presente que decía Richard Hopkins entonces David R. Hopkins entonces es como joder porque quiero estar en el momento de allí voy a tener mi momento aquí y voy a disfrutarlo porque Ángel tú has tenido también y tienes tus mierdas como las tengo yo y las tiene todo el mundo y sobre todo tú has caído muchísimas veces sí has caído muchísimas veces y te has tenido que reinventar solo muchísimas veces o sea en Estados Unidos dicen que si no no te has arruinado tres veces nadie hace negocios contigo ¿no? pues a mí me parece también que eso puede pasar en la vida de las personas si alguien no ha tenido tres o cuatro noches oscuras del alma no te fíes porque algo está ocultando no está siendo abierto todos hemos pasado por circunstancias muy adversas yo he tenido una vida muy azarosa pero mira ahora que estoy escribiendo el libro estaba escribiendo un capítulo precisamente ahora mismo cuando tú cuando hemos concertado esta entrevista que era y si no me puedo reír ¿qué hago? porque hay veces que la vida te pone tanto te aprieta tanto que te impide reír y cuando algo te impide reír es el momento de parar y enfrentarte a eso porque es algo que trae un aprendizaje para ti yo además de de las muertes de mis padres de mi hermana además de las circunstancias de ser un chico muy joven que tuvo yo tuve una vida muy 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 complicada de niño una adolescencia más o menos también rara y cuando llegué a la juventud yo con 19 años ya era empresario de éxito y ya estaba a punto de casarme tenía un hijo en la ciudad de Marbella y tenía negocios y caí pues como todos caemos en las adicciones y fue muy oscuro y eso que nunca ha sido una caída en adicciones de estas de todos los días pero era todos los fines de semana era como ¿qué me está pasando? y me di cuenta de que la droga era como una medicina que yo usaba para curarme las heridas del alma entonces hemos pasado por circunstancias muy adversas luego más adelante he ido empeñándome en crear negocios en crear cosas y he caído otra vez y he caído otra vez y he caído otra vez siempre con el corazón muy roto por muchas cosas y las veces que he caído me ha arruinado económicamente un montón de veces pero la verdad es que al final me di cuenta de digo hombre me ha pasado esto pero cada vez que caigo luego me levanto mejor entonces dice pues voy a perderle el miedo a esa caída la última ha sido en pandemia que me pilla con todo metido invertido en barcos porque yo claro una vez que tenía mis libros pues yo iba a la yo empecé a dar conferencias en los barcos al final acabé siendo maestro de ceremonia y dando conferencias a bordo hace 13 años eso no existía no había no había conferencias no se hablaba ni de coach de hecho hay una anécdota que a mí me dijo un tío una vez eso que tú haces conching digo ¿quién es conching? le dije yo digo ¿esa quién es? que hago yo cosas de nadie digo esto es mío la primera vez que yo escuchaba la palabra coaching ¿vale? en el año 2010 aproximadamente o 2011 ¿no? y a partir de ahí en pandemia cuando aparece toda esta circunstancia toca reinventarse de nuevo otra vez y esto nos va a pasar muchas veces o sea al que no le venga una pandemia le vendrá una separación una ruptura una ruina o lo que sea entonces no tengamos miedo pero sí que es verdad que esto quiero que quede muy claro que a mí lo que me ha ayudado es tener una buena caja de herramientas porque cuando tú trabajas en el crecimiento personal lo que ganas es herramientas para resolver entonces yo ahora mismo cualquier cosa de las que me haya pasado cuando mi hermana en el 2019 enfermó de cáncer yo tenía herramientas para manejar eso hay gente que le viene una situación así una mujer joven y en 50 días se va de tu espacio y tal y dices tú no puedo pero yo tenía unas herramientas para eso y entonces lo bueno es tener herramientas para todas esas cosas y sacar lo mejor que hay en cada aprendizaje y ahora ¿sabes lo que pasa Dani? que me gusta mucho y es que los artistas están empezando a humanizarse cada vez más y eso es muy bonito eso es muy bonito ya no vemos el que está arriba ya vemos la vulnerabilidad de la gente y es maravilloso claro totalmente ¿tú qué le dirías? si pudieras preguntarle a tu yo a ese ángel de 22 años ¿qué le dirías Ángel? preguntarle no sé pero le diría seguramente si volviera en un momento del pasado a hablar conmigo le diría lo primero le diría no hace falta que te pierdas tanto ni que tengas tanta tanta necesidad de crecer porque la vida te lo va a poner fácil siempre y cuando tú tú seas una buena persona que es de lo que va todo esto esto va de ser buenas personas y nada más de tener un sistema de creencias que no dañe a los demás y le diría confía que la va a molear no te preocupe cabeza que la va a molear ahora que estamos en Cádiz con lo de la lengua estaba con un camarero hablando de cosas de palabras gaditana tipo cabeza pinche esquillo que bueno es que mi padre biológico es gaditano entonces yo tengo mi padre mi padre lógico que fue el que me crió madrileño pero mi padre biológico es gaditano que fue el que el que me inspiró todo esto entonces claro yo tengo sangre gaditana además se nota se nota se nota se nota muchísimo se nota muchísimo y eso le diría y sobre todo también le diría como 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 algo bonito de no te preocupes que la vida está bien está todo perfecto y lo que es para ti va a aparecer y confía y confía yo a mi yo le diría picha equivócate claro muchas veces claro equivócate no estudies dirección y administración de empresa ni historia de esta que se te metían en la cabeza estudia ser equivocador equivocador es una carrera que tiene muchísimo sentido yo soy erróneo soy estudiado la carrera de erronogía estoy erróneo todo el rato me equivoco y me tropiezo y es donde más aprendo mira Ángel hay una hubo hace poco una empresa en Estados Unidos cuyo director comercial brillantemente para para arreglar un poco la cabeza de sus comerciales les dijo mira este mes el objetivo no es meter dinero me tenéis que traer 60 noes no o sea 60 portazos en la cara clientes que te digan no quiero esto ¿para qué? pues para que entendamos que el no es algo natural que ahí no hay miedo que eso no es un fracaso claro entonces fíjate lo que pasó esto es algo verídico y real ese mes claro ellos fueron un poco sorprendidos de bueno pues ya está digo no no que no quiero dinero que quiero los portazos en la cara no y que me lo justifiquéis 60 en un mes venga a la calle aumentaron las ventas un 80% y la lección que hay ahí detrás para ese departamento comercial es que detrás de ese no siempre hay ventanas abiertas ¿no? de oportunidades y cuando ellos perdieron ese miedo al no pues evidentemente encontraron un nuevo rumbo un nuevo camino fueron felices con ese trabajo que desempeñaban porque iban siempre con la metralleta cargada con el escudo puesto más pendiente de la negación que de la posibilidad ¿no? y me parece un ejemplo brutal mi madre mi madre Dani tío mi madre siempre me decía el no ya lo lleva el no ya lo lleva mamá no sé si preguntarle no sé si hijo mío tú el no lo llevas siempre así que si te lo das no te preocupes tú lo llevas ya tú dices no ya lo tengo aquí y eso me ayudó mucho mira que mi madre no había ido ni al tíbe ni había hecho coachingismo ni nada de nada oye pero tenía la tía una sabiduría mi madre me dijo una de las frases que más me ayudaron en toda mi vida y que luego se convirtió en una herramienta que he escuchado a muchos maestros y era hijo mío las cosas solo tienen la importancia que tú le des toma y decía madre mía pues es verdad luego tenía otra muy graciosa que era ¿para qué le vas a hacer caso a medios días habiendo días enteros? ¿sabes? como para que no echara cuenta de las críticas porque claro ten en cuenta que este ángel rielo que tú ves aquí he sido una criatura extremadamente vivaz divertida con madera de líder y entonces me recuerdo un día que mi madre me dijo hijo mío tú siempre tienes que ser el centro de atención digo no es que tenga es que lo soy que yo no hago nada te lo juro y todo el mundo viene para acá que todo el mundo quiere enredar conmigo y todo el mundo tal porque tenemos esa vitalidad pero eso le pasa a mucha gente yo confío en que la gente las personitas de verdad encuentren su luz porque todos nacemos divinos felices o sea la gente no nace rancia la gente no nace ni nace criminal ni nace nada eso todo se hace uno no viene con la genética de ser un rancio carapapa abochardado y caratruño no eso es una cuestión que luego tú vas cambiando evolucionando depende de las decisiones que vas tomando ni siquiera es genético la epigénesis nos dice que solo un 10% es genético el resto es la vida que te pasa y como la vive entonces tú decides cómo quieres vivir la vida la vida no es lo que te pasa es lo que tú hagas con eso que te pasa había una pregunta muy interesante que decía imagínate que lo pierdes todo ¿con qué te quedarías? ¿con qué crees? o sea pierdes todo lo que es tu casa esto lo otro o sea todo ¿qué es aquello bueno que crees que nadie te podía quitar y arrebatar? pues esa esa es tu esa es tu esencia me parece fantástico el talento la esencia la magia de conectar con las personas de hacer feliz a aquella persona que se pone delante de ti pues tío tira por ahí que lo estás encarcelando joder pero es que te puedo decir que lo que yo he tenido siempre ha sido el talento y la verbigracia y el salero yo no he tenido mis familias somos muy humildes tirando a pobres o sea tirando a dificultades económicas bastante potentes y las circunstancias en las que yo he vivido yo lo cuento en el libro y muchas anécdotas que he contado también yo he vivido en la calle yo he sido un homeless en la ciudad de Marbella en los principios cuando tenía 18 años porque no tenía dónde ir y porque tenía unas circunstancias vitales yo he pasado por circunstancias ¿qué te queda en todo eso? el talento la energía la alegría la capacidad de reinventarte de decir encontrar a uno yo estaba trabajando yo estaba trabajando en un bar en el puerto deportivo de Marbella que me daban de comer para que yo trabajaba para que me dieran de comer solo ¿vale? de acuerdo puerto deportivo de Marbella año 1985 y estaba allí trabajando y yo ya venía de haber aprendido a poner música y tenía una cinta de cassette que yo había grabado y entonces le dije al dueño del bar escúchame tú me dé a mí que yo ponga la música mía porque tú pones mucho rockabilly pero aquí hay gente que le gusta otras cosas y dice bueno venga pon la música empecé a poner música y de repente el bar se llenó hasta arriba porque yo ponía los Talking Heads Simple Minds ¿vale? U2 ¿sabes? New Order y esa música no la estaba escuchando y boom se llenó el bar tanto se llenó el bar que a los 3 o 4 días vino un tío y dice oye voy a abrir una discoteca ¿tú te quieres venir conmigo a trabajar? y digo claro pero tengo un problema la ropa que llevo puesta es la única que tengo digo dame dinero para ropa porque no tengo nada y entonces él me llevó a un sitio y ya por fin pude yo dormía en coches en casas de amigos en la playa ¿vale? durante varias semanas entonces ahí ya con el primer dinero me conseguí coger una habitación y ducharme y ponerme guapo a las dos semanas de estar trabajando en esa discoteca me llamaron de otra porque dijeron uff este tío la ha liado muy gorda hostia el madrile el madrile me llamaban el madrile un tío que ha llegado poniendo música yo empecé a meter Alaska y Dinarama los golpes bajos Radio Futura todo eso en Marbella no se escuchaba escuchaban escucho al mes de estar trabajando en esa discoteca un tío mirándome todas las noches y yo decía este tío le debo dinero yo algo seguramente y el tío me miraba en mí miraba y le digo oye mira perdona ¿por qué me miras tanto? dice digo ¿quiere algo? te debo dinero dice no yo soy el director de Radio Nacional ¿te gustaría trabajar en la radio? y digo pues sí y así empecé a trabajar en la radio que me preguntaron oye tú tú sabes hacer radio digo sí 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 hombre por favor claro que sí por Dios toda la vida todo el rato todo el rato porque en la vida muchas veces dice ¿qué no sabes hacer? por lo que no me he propuesto aprender eso es lo que no sé hacer y así empecé a trabajar en la radio que es el lugar sin lugar a dudas para mí más amoroso o sea el soñado para mí o sea si yo quiero estar en algún sitio en el día de mañana sería trabajando en un buen programa de radio ¿vale? y estando desde mi casa ¿sabes? por la mañana cuidando de mis cositas y por la tarde haciendo un buen programa de radio para hablar con la gente o sea al final te das cuenta de que tienes talento y puedes aprovechar tu talento da igual que haya un movimiento de subida y de bajada o sea esto no es ascendente todo el rato yo creo que esto se resume esto que cuentas en que en la vida todas las personas tenemos a lo largo del día pasan oportunidades pasan opciones y la mayoría de la gente por las creencias y todas las historias no ve ni quiere ver eso entonces tú que empezaste de la nada te pides ahí ves un hilo de oportunidad para poner música en ese garito lo pones el de la discoteca tv te llama vas ahí el de la radio el de esto el otro a día de hoy y eso es lo que hay que hacer es que yo creo que esa es la vida yo le digo mucha gente a mis sobre todo a la gente que están en mis programas más de alto valor les explico les digo yo no sé lo que voy a hacer el año que viene yo a lo mejor el año que viene se me ha presentado una ventana de oportunidad que me pellizca bien el estómago el corazón y la cabeza y tiro para allá ahora mismo estoy aquí pero yo no sé qué voy a hacer de verdad ni la semana que viene porque si me palpita bien por dentro aquello y lo descubro cierro el chiringo si puedo y tiro para allá porque creo que la vida es eso y es la el poder de la o la belleza de la versatilidad joder que para el otro están los funcionarios con todo hay que trabajar hay que trabajar el yo que sé vamos a repetir yo que sé ¿qué va a hacer? yo que sé yo que sé me hace una camiseta que ponga yo que sé Ángel las personas las personas que van a tus eventos el otro día la liaste parda en Elche con 300 personas vi video y digo este cabrón tío es increíble porque creo que esas personas posiblemente el 80% no te conocían partían de una relación de cero y eso tiene muchísimo mérito y como pusiste boca abajo ese recinto al final tú transmites felicidad pero la felicidad ¿qué es para ti? o sea la felicidad ¿qué significado tienen las personas? yo creo que cada persona la ve de una manera diferente mira cuando yo escribí el librito este que tengo aquí que es el pequeño libro de la felicidad ¿de acuerdo? que mira va por 15 ediciones que yo estoy flipando ¿está en Amazon? ¿en Amazon? sí lo tiene en Amazon y en mi página web también lo podéis comprar y yo lo mando firmado si lo queréis cuando yo escribí ese libro lo que hice fue estudiar sobre la felicidad y decía a mí no me cuadra esto de que los que más tienen son tanto el día rabiando y los que menos tienen están todo el día bailando pero esto como es y me han contado algo que no es esto no me cuadra digo igual nos han estado contando un montón de milongas porque a mí a mí me hackeó la cabeza cuando en el colegio donde yo estaba que eran muy religiosos me hablaban de la belleza de Jesús y luego me daban de hostias cuando me portaba mal digo esto aquí hay incongruencia digo estas monjas sádicas no se han leído bien los libros de instrucciones entonces siempre he sido cartesiano ¿no? de decir cuestionarlo todo esto no me convence y a mí no me convencía el concepto de la felicidad entonces ¿qué he descubierto sobre la felicidad? pues exactamente lo que tú has dicho hay tantas felicidades como personas que hay sobre la faz de la tierra si no te gusta la tuya cópiala de otro que está muy bien no pasa nada ahí puedes copiar o sea el plagio está permitido en este aspecto ¿no? es decir veo una persona y qué me impacta ¿no? qué me inspira porque por eso somos seres evolutivos porque aprendemos de los errores y del ejemplo de los demás no aprendemos de los consejos Dani los consejos no aprende nadie consejos vendo que para mí no tengo pero del ejemplo sí tuve gente y dice wow a mí me gusta cómo ha conseguido y cómo son los valores de esta persona entonces lo que yo transmito en los espectáculos a través de la música del humor y del amor lo que yo transmito es la alegría de vivir a pesar de lo que esté pasando y la alegría de vivir significa que yo me convierto en lo que quiero ser yo doy lo que quiero ser no estoy esperando que lo de fuera me haga ser sino yo soy hacia afuera ¿no? el pájaro está feliz porque canta o canta porque está feliz entonces lo que se expresa ahí no es mis espectáculos no hay un un mensaje de adoctrinamiento sino hay una explosión de alegría ¿no? de sonreírle y nos movemos en muchas emociones lloramos también y se llora en el espectáculo muchas veces la gente dice chico me ha llevado de un lado para el otro digo pero es que eso es la vida misma la vida misma yo vengo de a hacer todo esto porque yo me fascina cuando soy pequeño los payasos y los payasos que yo sentí de los que yo aprendí no eran solo risas había también emoción había tristeza había había sensibilidad y muchas cosas entonces yo creo que lo que se transmite es esa energía de ya no es tanto de felicidad sino porque la felicidad está más cerca de la calma y de la serenidad que de la euforia y de la y de y de la risa desmesurada entonces yo le le comparto a la gente tú quieres tú quieres ser una persona feliz decídelo decídelo en ti y trabaja en ti y lo serás independientemente de que te quedes sin trabajo de que te rompa una pierna de que enferme o que se te muera un ser querido esas son circunstancias que van a configurar pero al final tú decides cómo vivir eso que te pasa y claro cuando el público conecta realmente hay muchas personas que les llega profundo porque es la vida misma lo que estamos haciendo y ese es el ese es el camino ¿no? es como el músico el músico que escribe canciones con el corazón llega al corazón y el que escribes canciones con la mente llega a la mente está claro y que has descubierto tú Ángel en estos últimos cinco años que te haya cambiado de alguna manera la vida que tú hayas dicho wow esto yo he descubierto en principio el valor que tiene el amor incondicional ¿sabes? el amar las cosas sin ponerle condiciones ¿no? es decir incluso amar a quien no te ama ¿no? no hay problema porque yo decido yo soy la decisión de amar incondicionalmente todo ¿no? y aceptar amar algo es aceptarlo aceptar una ruptura aceptar que alguien no te quiera que se vaya con otra persona que a mí las últimas cuatro parejas han decidido romper la relación ellas las cuatro y decía madre mía ¿qué está pasando aquí? ruina es una ruina ¿qué estoy haciendo yo? ¿sabes yo? con lo bonito que soy con lo sé qué pero era pero era porque se tenían que ir porque las personas no te abandonan te dejan el camino libre ¿qué hace la gente cuando se va? es hacerte más fácil la vida pero tú te lo cuentas de otra manera porque es la narrativa he aprendido a contarme las cosas de otra manera una narrativa más amorosa he aprendido a trabajar mucho la rendición que significa me regalaron un libro que se llama experimento rendición significa que yo me rindo ante lo que la vida propone y entonces me dejo llevar porque la vida no es desde mí es a través de mí entonces yo estoy en entrega y luego he aprendido también a dejar ir es decir no tengo ningún tipo de apego trabajo el desapego primero ya lo trabajé y ahora estoy en el no apego no me quedo con nada ni siquiera con una palabra bonita que tú me digas la disfruto y la dejo ir muchas personas cuando acabo el espectáculo y me escriben a diario yo no tengo una audiencia de millones de personas pero tengo una comunidad tan bonita a la que puedo atender a la que puedo a la que puedo contestar a los mensajes siempre y me escriben cosas súper bonitas y siempre me dicen muchas veces empiezan el enunciado diciendo bueno te lo habrán dicho muchas veces digo mira da igual cada vez que alguien me lo dice es como si me lo dijera por primera vez porque no atesoro eso porque eso si no lo que hace es sembrar en un huerto de vanidad para que tú te vuelvas así como que te crees que tal no 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 a mí cada persona que me lo dice entonces he aprendido a dejar ir eso también y sobre todo he aprendido a aceptar a aceptar y a observar y a entender mis oscuridades también y mis miedos como todo el mundo mi gana yo casi todos los días tengo ganas de salir corriendo casi todos los días entonces se acabó me voy a la playa con el Dani allí al lado me voy a Cádiz me cojo un chiringuito en la playa y me pongo ahí a tocar la guitarra y ya está y el que quiera venir a escucharme que venga y me escuche te lo juro que lo tengo todos los días y luego hay un cambio porque no soy lo que pienso soy lo que hago con lo que pienso y yo creo que todo el mundo tenemos eso o sea tenemos esos momentos a lo largo de un día de vaya mierda esto no va esto no sale no soy nadie no sé y luego estás y te lo has trabajado la otra parte que te dice venga te rescato ponte aquí que esta es la realidad y quien va a tus eventos yo creo que encuentra algo que para mí muy poca gente tiene capacidad de conseguir que es emocionar y divertir o sea creo que son dos factores que son dos tesoros que es muy difícil aglutinar en un solo evento y yo veo Ángel que tú eso lo tienes de bueno impresnado en tu ADN tú estás en Madrid Ángel próximamente para que la gente pueda verte sí yo estoy en Madrid en el teatro al fil haciendo mis actuaciones tengo una al mes que es lo que estoy haciendo porque de verdad son muy potentes y no tengo mucha capacidad energética de dar mucho más sobre todo porque hay una parte de mi vida un 33% de mi vida que lo dedico a descansar a vivir y a ser yo ¿vale? y luego el 66% restante a trabajar estoy en muchas cosas pero pueden entrar en mi página web www.angelrielo.com y ahí ver todo lo que estoy haciendo sigo asomándome a la ventana de la radio en la cadena SER los miércoles en Hoy por Hoy Madrid con Marta González exactamente sigo asomándome a la radio también en Canal Sur en un programa que se llama No te rindas que es muy bonito donde tengo la sección el gimnasio de las emociones doy clases en un colegio de educación especial que se llama el colegio Los Álamos que enseñamos a los jóvenes un grupo de jóvenes en riesgo de exclusión que han pasado por circunstancias muy adversas a entrenar sus emociones y sobre todo lo que hago es intentar en cada espectáculo tener la coherencia de decir sal ahí ángel y diviértete y pásatelo bien tú pásatelo bien porque si tú te lo pasas bien el resto se lo va a pasar bien yo me acuerdo cuando formé mi primer grupo de música bueno me llamaron para cantar un grupo de música en el año 86 y me dice tú sabes cantar digo pues claro vas a cantar el grupo no tenía nombre ni nada y eran unos cuantos que tenían que presentarse ahí y no tenían cantante y dijeron el más pintón ahí voy yo no tenemos nombre y entonces un día en un ensayo digo no tenemos nombre y tal y llega uno tarde al ensayo digo Killo ha llegado tarde al ensayo no tan avisado y dice yo ni me enteré digo hostia ahí está el nombre ahí está el nombre yo ni me enteré y pusimos el nombre yo ni me enteré yo ni me enteré yo ni me enteré que conseguimos de verdad grabar un disco tocar con loquillos tocar con los enemigos o sea hicimos una carrera no había internet ni nada de esas cosas estamos hablando del año 87 88 pero fue muy divertido muy divertido muy divertido y era eso la gente decía el tío no tiene yo no sabía cantar ahora he aprendido un poquito gracias a algunos maestros que he seguido pero no sabía cantar ahora tenía una una poca vergüenza que era magnífica y entonces es cuando vayas a hacer algo súbete ahí y disfruta ¿no? y sobre todo una cosa que he aprendido que me encanta y es yo soy responsable de la acción y no del resultado totalmente yo creo Ángel que y ya terminamos pues me podría estar aquí escuchándote sobre todo horas pero yo te defino después de todo esto donde te he conocido un poquito más que eres un auténtico maestro de la incertidumbre y hoy en este 2023 quien no sepa navegar ahí donde hace frío donde no hay reglas donde nadie sabe lo que va a pasar donde te puedes encontrar muchas situaciones inesperadas buenas y malas pero te tienes que defender y saber girar cuando hay que girar y mover cuando hay que mover y yo creo que tú has finido a este mundo para precisamente eso enseñarnos que en la incertidumbre es precisamente donde está la verdadera esencia de la vida y más en los tiempos que corren donde la gente se agarran a patrones que ya no van a ninguna parte y precisamente salir de ese océano saturado rojo de pirañas es la mejor elección que puede una persona tomar como hicimos tú y yo en nuestro pasado un día así que me parece fantástico ese ejemplo y ojalá te pueda ver pronto que lo voy a hacer para verte en un escenario y luego compartir contigo que siempre eso es oro oro puro la verdad es que tiene mucho sentido a mí me encanta la incertidumbre hay una frase que apareció la gente dice que son frases mías pero yo que va yo soy el instrumento la música la pone Dios por ahí arriba estará alguien dictándome lo que tengo que decir pero no me pertenece nada de hecho si alguien escucha algo mío y lo quiere compartir que se lo quede no importa y la frase decía la vida es incierta lo único cierto es que estamos vivos y esa es la verdadera certidumbre estás vivo pero lo demás es muy incierta constantemente entonces si aprendes a navegar en esa incertidumbre es maravilloso tal cual también te diría que es bonito navegar en la incertidumbre y en la incomodidad porque vivir en la incomodidad disfrutar de la incomodidad es el regalo porque claro fíjese ustedes hay un ejemplo muy pequeñito dice oye hay que ver las tablas que tienes en un escenario claro pero mire usted yo antes de subirme a un teatro me he pateado los bares de media España ¿entiendes? y cuando tú has podido hacer reír a pesar de las bromas de los chistes de los gritos de los borrachos entonces ya estás manejado entonces cuando viene un escenario donde todo el mundo está callado eso es gloria bendita ¿vale? lo mismo que le han pasado a los cantautores que han estado mi amigo Marwan y gente maravillosa que es Meralda Grau por ejemplo han estado tocando ahí en cualquier lado y ahora llegas ahí a ese lugar entonces en la vida lo vamos a poner vamos a hacer la comparativa si tú aprendes a vivir en la incertidumbre cuando todo vaya a favor vas a ser el amo vas a estar en la gloria porque ya has sabido vivir en el otro lado porque solo aquel que ha vivido en el infierno sabe valorar el cielo Angelito muchísimas gracias querido hermano querido amigo ha sido un placer y lo he dicho que nos veamos pronto y desde aquí aconsejo y recomiendo impongo por favor a toda persona que pueda verle en directo que lo haga porque lo único que yo puedo asegurar es que ese momento de dedicación de foco puesto y lo que pasa en el escenario pues no tiene precio gracias amigo un placer hay un antes y un después dice la gente eso es lo que viene siendo el efecto rielo y bueno que me encanta que tengas este podcast de verdad que sí que es una maravilla que estoy deseando poder compartirlo porque haces un trabajo maravilloso y bueno que si quieren escuchar el podcast que tengo yo también que se llama donde hablo donde hablo es un podcast se llama donde hablo donde hablo vale son 20 minutitos con píldoras muy bonitas pues será un placer también compartirlo y gracias Dani por lo que haces y sobre todo por esta amistad que nos une durante tanto tiempo y que fíjate que no hemos compartido demasiadas cosas físicamente pero la energía con la que nos conocimos y en la que nos quedamos nos hace querernos y respetarnos y yo te considero y te llevo aquí deep in my heart aquí te llevo deep in my heart eso es y ven como decía la película Ghost muchas gracias Ángel abrazos hermano chao abracismo 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 abracismo